Buenas noches de Terina, buenas noches de Oviedo, seguimos, seguimos, seguimos con Princeso Merenga la voz de nuestra cantante femenina Lucy que actualiza así, el sol no regresa La mitad de mi alma, no se quita de mi alma No es que sea, nada no es de Tintina Pero a tu dormida, oh, esta salida Y hoy te dejo cojar, en tu planeta que nos rodeas Aunque a estas alturas, de un día puerto, no valga la pena Y hoy te dejo los huevos, serán todas las escaleras Y tras varios te dirás, las dos se dan, pero son todas esas Y hoy te dejo la habitación, en un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia, de maravillita, de maravillita Y hoy te dejo el colchón, de mi cama ya desierta Y a mi corazón de Dios, cuando no dejas de dar Y hoy te dejo cojar, que tú no me hagas que tú me hagas Y hoy te dejo cojo 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 Se caen con las escaleras Mientras manos te dirán Las nubes se dan pero son pobreza No hay ni tiempo total Que todo vale lo que no te romperás Aunque en las torturas No cumple los vuelos No valga la pena Tornos, muertos y muertos Se caen con las escaleras Mientras manos te dirán Las nubes se van Vengan de la espagol ¡Suscríbete al canal!